El ingeniero Carlos Escolano lo que tiene es unos sensores en la cabeza y lo que va a hacer es con su pensamiento va a controlar y teleoperar un robot que está ahora mismo situado en Zaragoza, en España. Entonces, básicamente, es una aplicación de telepresencia. Él, únicamente comandando el robot con el pensamiento, va a generar una actividad cerebral. Esa actividad cerebral va a ser decodificada por las máquinas que están aquí. Los comandos van a ser mandados al robot y el robot los va a ejecutar. Al tiempo, el robot mandará video vivo, España está aquí, para que Carlos pueda seguir teleoperando el robot y tomando las decisiones. Entonces, lo que estáis viendo ahora, vamos a tener un pequeño problema para hacer el switch entre la pantalla global del robot y la pantalla que ve Carlos, pero básicamente, lo que estáis viendo aquí es el robot, es un pequeño Pioneer equipado con un láser y una cámara, y ese robot es el que está en España y el que va a ser teleoperado. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer un switch a la pantalla de lo que está viendo Carlos. Básicamente, lo que podéis entender es que lo que va a ver Carlos es lo que ve esa pequeña cámara que está sobre el robot, el vídeo que está siendo lanzado, y además un poquito de realidad aumentada, que lo hacemos con el LAS y la mandamos también para aquí, para Bogotá. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Esto era el 3, ¿no? Vale, Carlos. Bueno, ahora vais a ver la aplicación, después a lo largo de la presentación tendré la oportunidad de explicaros un poco más la ingeniería que está debajo de todo esto. Bueno, esto es el EG, la actividad de entefalografía, que es medida por los sensores que tiene él colocados en la cabeza. Entonces, en el interfaz lo que va a hacer es, va a ir a elegir posiciones del espacio para mover el robot y después las irá validando. El proceso lo vamos a hacer un poquito lento porque para garantizar realmente que el reconocimiento es bueno, ¿correcto? Ahora he elegido una posición del espacio, ahora va a validarla. Perfecto. En este momento, él ha elegido una posición del espacio, la ha validado, esta orden se ha mandado al robot en España, el robot en España está ejecutando la orden al tiempo que va mandando vídeo vivo por encima. En estos momentos, de nuevo, el robot ha llegado a la posición de destino y él va a elegir una nueva posición. Gracias. 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 Perfecto, ya están en el laboratorio de Zaragoza, y bueno, básicamente después explicaré que son estas bolas azules que aparecen en la pantalla, pero luego veremos que le sirven para evocar unos procesos en el cerebro que son los que somos capaces de decodificar para saber lo que él realmente está pensando. Y bueno, pues más allá, esta aplicación, como veremos, lo que tiene básicamente es la decodificación que producimos aquí de su actividad cerebral, y en España el robot, es una tecnología robótica relativamente avanzada en la que no solamente se ejecutan las órdenes, sino además hay una capa de planificación y evitación de obstáculos que permite proteger al robot, en el caso, por ejemplo, en el que apareciese alguien y se pusiera por medio, el robot garantizaría la habitación, etcétera, etcétera, porque no es un control continuo entre la persona y el robot. Además, no sé si dará tiempo, pero además hay una opción un poquito más elaborada, en la que Carlos puede, por ejemplo, controlar la cámara. Entonces, hace un pensamiento especial, pasa a control de cámara, y en este momento, él puede mover la cámara y orientarla a cualquier sitio del espacio. Eso le permite explorar el entorno de forma activa. Muy bien, pues... Creo que voy a intentar hacer un switch para que veáis el robot en Zaragoza. Vale, esto es lo que está viendo en Zaragoza, el robot. Bueno, pues yo creo que... Ahora estás controlando la cámara. Vale, lo que ha hecho ahora es cambiar al modo cámara. En este momento, se cambia la interfaz y él está controlando la cámara y el panantil de la cámara que está montado encima del robot. Voy a intentar poner... Voy a cambiar. Ha elegido una posición del espacio para orientar la cámara. Ahora la va a validar y, en principio, la cámara debería de moverse para empezar a explorar el entorno de forma activa. No sé si lo habéis apreciado, pero ha habido un movimiento de la cámara, que es muy tenue porque la zona de visto después ya había ido. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Vale, Carlos? Nada, simplemente agradecer a Carlos todo el montaje que ha hecho. Muchas gracias a todos. Vale, y también a los chicos de Zaragoza. Está en Eduardo. Está en Mauricio, en Telís. Y está también Luis Riazuelo. Son los ingenios que se han encargado de poner todo el robot allí en marcha. ¿Vale? Bueno, pues... Vale, gracias, Carlos. Bueno, pues ya vamos a seguir con la presentación. ¿Eh? A ver. Sí, cambiamos el vídeo y yo creo que es esto. Muchas gracias, chicos. ¿Qué hago yo? ¿Me pongo allí mejor para... Cambio de ordenador allí? ¿O lo dejo aquí? Bueno, yo esto ya no me hace falta. ¿El qué? Vale, gracias, chicos. Te quedas, ¿no? La presentación. Sí. Venga, Suchea. Les cambia el brillo, ¿eh? Ya está. Se ve bien. Igual si bajan las luces un poquito mejor. Sí, sí. Bueno, pues, comenzamos la presentación. Yo soy Javier Mínguez. Soy el investigador principal del equipo de tecnología de interfaz cerebrocomputador de la Universidad de Zaragoza. Y también soy el director científico de Bitbrain Technologies. Es una empresa spin-off que aparece de mi equipo de investigación y que va a tratar de penetrar el mercado de este tipo de tecnología. La tecnología cerebrocomputador. Entonces, bueno, la verdad es que... El problema de la interfaz cerebrocomputador es un problema que es muy sexy. Es un problema de investigación sexy porque prácticamente todo el mundo lo puede entender. Es de esos pocos problemas de investigación que se los puedes contar a tus padres y lo entienden. ¿Vale? En principio, lo único que necesitas es medir de alguna forma la actividad cerebral, procesarla, decodificarla para saber lo que la persona está pensando y eso ya se lo das a una máquina, a cualquier tipo de aplicación y eso tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema, en principio, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que sea fácil. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace realmente un problema interesante desde un punto de vista de investigación. Y mirad, para construir una interfaz cerebrocomputador, hacen falta al menos cuatro cosas. En primer lugar, se necesita una capa de sensórica. La sensórica es lo que os permite medir la actividad cerebral. Algo similar a lo que estáis viendo allá, tiene Motif, uno de los sistemas, ¿vale? Básicamente, para cualquier tipo de ingeniero, eso no es más que un sensor cico que lo pones en cualquier lado y te da una diferencia de potencial que al final de camino es la actividad de las neuronas. Pero lo necesitas, ¿vale? En segundo lugar, necesitas la tecnología de computación. Meter toda esa rama sensorial que nos llega, poner un computador para tener esa base para poderlo procesar. Puede estar en potrala o ser vestible en la propia persona o lo podemos tener en cualquier otro sitio de forma más ubicua. En tercer lugar, te hace falta procesar la señal. En España, los telecos, hablamos de procesamiento de señal, los informáticos, computación, inteligencia artificial, al final da igual. Lo que te llega es un montón de sensores, datos sensoriales y lo que tienes que hacer es decodificar lo que la persona está pensando. Esto es lo realmente difícil de la interfaz cerebrocomputador y es donde está la batalla, la guerra, ahora y la estará en los próximos años. El tener las mejores tecnologías para cuando me llegue toda esa rama sensorial ser capaz de hacer ese tipo de decodificaciones. Y finalmente, está la aplicación. La capa de aplicación es para lo que tú lo usas. ¿Aquí qué hemos hecho? Pues hemos cogido un robot y lo estamos teleoperando en España. Vamos a ver hoy tecnología de una silla de ruedas que se mueve con el pensamiento, brazos robóticos, etcétera, etcétera. Sin problemas, pero sería la capa de aplicación. Podría escribir con el pensamiento, podría conectarme a internet, todo lo que queráis, pero es ya cómo construyes la aplicación. Y bueno, pues sí, claro, está muy bien esto de la tecnología de interfaz cerebrocomputador, pero ¿por qué se hace tecnología de interfaz cerebrocomputador? ¿Cuál es la razón de que esto sea diferencial o tenga recorrido para un futuro? Bueno, pues mirad, hay dos razones fundamentales para ello. La primera de todas es porque todos los estudios de mercado dicen que este tipo de tecnología será el futuro de la interacción de las personas con los computadores. ¿De acuerdo? Todos. Y es por una razón muy sencilla. Porque, digámoslo de alguna forma, es en principio el interfaz que te permite tener una comunicación natural con la máquina. Y ahí es donde está aquí la cuestión. Ser una comunicación natural. Nosotros, cuando nos conectamos con el ordenador y usamos el ratón, eso es natural. No, no, señores, no es natural el que haya una cosa que se mueva en la pantalla cuando yo muevo una cosa aquí. ¿El teclado es natural? En absoluto. Que eso de que sea natural, que yo pienso en la letra A y pulso una tecla que pone la letra A, eso no es natural. ¿De acuerdo? Esos son comportamientos aprendidos e interfaces aprendidas. Lo que estaría muy bien sería que yo pensara en que quiero escribir la letra A y el ordenador la A escribiese. Eso es un comportamiento natural. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual se quiere avanzar en este tipo de tecnología. Y luego hay una segunda razón colateral, pero muy importante también. Y es que, si os paráis a pensar un momento, todas las interfaces o todos los medios que tenemos ahora para comunicarnos con los computadores son medios fríos. Fríos en el sentido en el que no tienen ningún acceso, ni nuestras emociones, ni nuestras capacidades cognitivas actuales. Es decir, yo diría, pues quiero conectarme con el ordenador y que sepa cómo estoy ahora emocionalmente, cuando llevo trabajando X tiempo con Word, si estoy cansado o no estoy cansado. Bueno, hay periféricos a día de hoy que sí que nos pueden dar ese tipo de información, pero son todo informaciones indirectas. Indirectas significa que cuando yo mido skin conductivity y me aumenta, estoy más estresado. Sí, pero es una información indirecta. La directa la genera en el propio cerebro. Y eso es lo que, la segunda de las razones por la cual se cree que este tipo de tecnología será el futuro de las interfaces cerebro-computador. Muy bien, pues ya estamos cerca. Y entonces, esto, ¿hacia dónde va la tecnología ahora mismo? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, pues yo voy a nombrar unas cuantas para daros un poquito de perspectiva y quizás para convenceros que en un futuro trabajéis este tipo de cosas. La primera de ellas son los videojuegos. Ella está en Lee, está por aquí, está en Emotiv. Es una de las personas que está empujando de forma muy fuerte penetrar el mercado con una tecnología orientada a los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos? Bueno, ella tendrá sus razones, claro. Yo os voy a comentar mi opinión y es la siguiente. Si os vais a pensar un momento, un momento, ¿qué pasó hace unos años con Nintendo? ¿Vale? Creo que fue Nintendo. De repente, llegó un día y sacó un mandico así, con cuatro o cinco acelerómetros y un pequeño saltico, no sé si es Bluetooth o Wi-Fi, da igual. Oye, y revolucionó el mundo de los videojuegos. Hizo ganar millones y millones y millones a la compañía. Y es que esto es un aparato que lo hace cualquier estudiante de ingeniería de tercer grado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hizo que ganaran tantísimo millones? Muy sencillo. Cambiar la forma en la que jugábamos a los videojuegos. Ya está. Y así lo consiguieron. ¿Cuál se cree que es la siguiente forma que nos va a hacer cambiar la forma en la que jugábamos a los videojuegos? Esto. Utilizar la mente. La tecnología de interfase del computador. Por esto, este es uno de los primeros sitios donde se cree que la tecnología va a penetrar el mercado. Hay más sitios. Adelante. Y es el siguiente. Ahora está haciendo mucha investigación. Todavía estamos lejos, pero está haciendo mucha. Y es, muy relacionado con lo anterior, es cambiar la forma en la que interactuamos con Internet. Si os podéis pensar un momento, ahora, en los últimos cinco o diez años, ha habido una revolución con la comunicación en Internet. Está aquí sí el chat, el Facebook, el no sé qué va. Al final del camino, lo que hacemos es, tenemos un medio que es un computador, yo me conecto al computador y puedo tener una interacción con las demás personas. Perfecto. Pero, ¿cómo es esa interacción? Esa interacción es totalmente fría. En el sentido de que yo llego ahí, me conecto al chat, me pongo un emoticón, estoy encantado de la vida mundial y estoy encantado de la vida mundial dentro. Pero eso no es así. Estaría muy bien el que yo pudiera tener una interfaz que de alguna forma tuviera acceso y el personaje que yo estoy utilizando en el medio de Internet estuviera totalmente adaptado a mi estado actual. Esto se cree que es una de las formas. ¿Por qué? Porque, mirad, el otro día estaba yo hablando con la responsable científica de IBM España y me decían que en IBM ya no tienen tiempo para juntarse para las reuniones. Quieren hacer una reunión y no tienen tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Se reúnen en Second Life. ¿Pero qué pasa? Pues más de lo mismo. Todos los caracteres de Second Life, etcétera, etcétera, son caracteres fríos. No hay emociones, no hay cargas cognitivas, etcétera, etcétera. Esto es un medio que podría permitir la forma en la que interactuamos con Internet. Más adelante, hace muchos años, en Europa, hubo una revolución muy grande con la inteligencia ambiental. Si querías conseguir dinero en investigación, tenías que hacer inteligencia ambiental. ¿Qué era la inteligencia ambiental o la domótica? Pues simplemente era que todo el entorno de alguna forma reaccionara a mi propia persona en sí. Entonces tenéis todos los sistemas domóticos, etcétera, etcétera. Muy orientado también en temas de discapacidad. Personas que tienen alguna discapacidad llegan a su casa. ¿La casa se adapta a cómo están ellos actualmente? Muy bien. Esto es una tecnología y es un medio que puede dar una información que cuando tú llegas a casa, muy útil para adaptar la casa a lo que tú tienes en sí. Ahora mismo en Europa se está invirtiendo mucho dinero en este tipo de cosas para llegar con el medio que es el cerebro. Otro sitio muy interesante. ¿Cuánto dinero y cuántos de nosotros, cuando llegamos delante de un ordenador, qué es lo primero que hacemos? Meter nuestro password. Estamos robando este password a día de hoy. Pues estaría muy bien poder tener un password que fuera directamente tu password mental. Y esto es muy sencillo. Yo cojo y digo, mira, yo llego al ordenador y para conectarme imagino el baño de mi casa, que me acerco al baño de mi casa. Y ahora te lo digo, mira, este es mi password. Mi password es este. Ya te lo puedes imaginar tú, a ver qué pasa. Pues que evidentemente el reflejo neuronal que vamos a tener es totalmente distinto. No va a tener nada que ver. Y además la huella del eje es totalmente distinta para todo lo que estamos aquí. Ahora estás metiendo mucho dinero también para intentar hacer eso, las dos cosas. Tanto la biometría como para hacer los pascos. Y bueno, ya dos aplicaciones más centrales a lo que me estoy dedicando yo, que son la neurorehabilitación. A día de hoy también, luego entraré un poquito más en detalle, pero entendiendo la rehabilitación motora de las personas como un proceso, tanto motor como cognitivo, el interfaz cerebro-computador te ofrece la posibilidad de entrar dentro de lo que es el propio cerebro en sí, para producir la rehabilitación o dirigirla desde el propio cerebro. Mucha investigación está haciendo en Europa para gente con fuertes deficiencias neuromusculares, tipo stroke o accidente cerebro-mascular, amiotrópica lacerada de esclerosis, un montón de enfermedades musculares. Y finalmente, también estoy involucrado en proyectos en los que, entendiendo que cuando una persona sufre un problema neurológico, usualmente asociado a problemas motores, un problema grande que tienen es que suelen tener un gran declive cognitivo. La pregunta es, ¿eres capaz tú de hacer una especie de brain training tipo Nintendo, pero con la actividad cerebral, para recuperarle o mejorar las capacidades cognitivas? Vale, eso es posible, se está haciendo, luego voy a mostrar los resultados. Y es otra área de aplicación que estuvo muy en moda hace 30 años, se perdió porque se pensaba que no teníamos las herramientas para poderla abordar, y a día de hoy se cree que las volvemos a tener con esta tecnología. Vale, entonces ahora está empezando otra vez a correr este tipo de cosas. Muy bien, ya lo he contado, pero bueno, yo voy a dirigir toda mi charla a la neurorehabilitación, para personas que tienen deficiencias neuromusculares. Partimos de la base que tratamos con un paciente o una persona que o va perdiendo progresivamente el control de los músculos de su cuerpo, algún tipo de enfermedad degenerativa, o ya lo tiene. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de vida o a producir una rehabilitación? Siempre entendiendo esa rehabilitación conjunta entre las dos cosas, una rehabilitación tanto motora como en el propio cerebro cognitivo en sí, y ambas deberían de estar ligadas. Esto es todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Y bueno, esto, bueno sí, antes de entrar a lo que hacemos, simplemente una pequeña puntualización, que es como la gran discusión que hubo hace muchos años en Europa, ahora ya parece que eso estaba un poquito más claro, pero es colocar a la neuroprótesis y a la neurorobótica en sitios distintos. Parece que a veces están mezclados, se ve muy bien lo que es. Bueno, tal y como lo vemos nosotros, la gran diferencia está en la inteligencia que tú introduces dentro de la máquina. Si tú tienes un dispositivo robótico, un dispositivo inteligente, imaginemos que yo quiero mover con mi pensamiento un brazo robótico. ¿Puedo tener un brazo que es simplemente mecánico, con cuatro motociclos y tal? Perfecto. Eso sería una neuroprótesis para nosotros. En el momento en el que este brazo incorpora determinadas estrategias de inteligencia artificial, robótica, planificación, etcétera, convertimos la máquina en un neurorobot. Ahora está haciendo mucha investigación en Europa, mucha, para entender cómo generar estas máquinas. Yo tengo un par de proyectos en el que estamos haciendo las dos cosas, tanto neuroprótesis como neurorobótica. Luego los veremos. Neuroprótesis, ya no voy a hablar mucho más, pero son construir un brazo robótico o estimular el propio brazo. Estimularlo, ¿cómo lo hacemos? Inyectando corriente eléctrica. Al inyectar corriente eléctrica los músculos se contraen. ¿Qué pasa? El brazo se mueve. Tienes dos efectos. El brazo se mueve y dos, tienes un canal aferente que va hasta la corteza motora. Es decir, estás también actuando sobre la corteza motora cuando a una persona le mueves el brazo. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues estas son las dos cosas en las que estoy trabajando. Y estos son los proyectos que hemos estado haciendo en los últimos años. Yo, todo, lo hemos enfocado en Zaragoza hacia la movilidad. Empezamos con personas que tenían grandes problemas de movilidad o fuertes deficiencias neuromusculares. Ejemplo, ese tipo de robot estaría adaptado para personas que prácticamente no pueden moverse de su entorno clínico. Entonces, poco les queda más que utilizar su pensamiento para poder utilizar un robot. Y ahí es donde aparece la rehabilitación para poder estar presente, por ejemplo, en una cena familiar, explorar un museo, estar, por ejemplo, aquí, etcétera, etcétera. Esto tiene dos ventajas muy grandes. O una sobre todo. Y es que el gran problema que tienen estos pacientes es que en cuanto empiezan a aislarse, sufren un declive cognitivo fortísimo porque no tienen interacción social. Y ahí es donde está el efecto neurorehabilitador de este tipo de estrategias. No hay tan fuertes deficiencias neuromusculares. Y aquí es donde aparece la silla de ruedas. Veremos ahora cómo hemos diseñado una silla de ruedas también controlada con el pensamiento. Y un pequeño y sutil detalle, que me gustaría nombrarlo ahora, que es la nueva tendencia de interfaces cerebro-computador. Digamos que en los últimos 10 años hemos trabajado mucho en aprender a generar las herramientas de procesamiento de señal para decodificar el cerebro. Pero por ahora, la gran mayoría de protocolos que tenemos son no naturales. Luego os explicaré el protocolo y muchos de vosotros veréis que movemos un robot, lo hacemos, tiene validez y ahora se está trabajando mucho para que esto llegue a los aspectos clínicos, pero no es natural. La nueva tendencia de investigación es hacer esto natural. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio? Esto lo tenemos ya. Estamos cambiando la forma en la que decodificamos el cerebro. Y esto lo estamos haciendo con dos proyectos. El primero de ellos es el más grande que se aceptó el año pasado en robótica, en Europa. Scorbis acaba de empezar, estamos diseñando las especificaciones. Pero solo para que veáis, es posible que alguno seáis familiares, como se hace ahora la rehabilitación de stroke, de hacienda de cerebro vascular, para personas que han perdido la capacidad de andar. Entonces ellos no pueden andar. Entonces lo que se les hace es, hay unas máquinas, sistemas robóticos, tipo locomate, etc., que lo que hacen es, les mueven las piernas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a intentar hacer con este sistema es cambiar totalmente ese tipo de proceso. E introducir a la persona dentro del proceso de rehabilitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decodificando la señal cerebral. Es decir, ¿cuándo la máquina va a hacer realmente el movimiento de la pierna? Cuando la persona está concentrada que quiere mover la pierna, no que está pensando en cualquier otra cosa, porque si no, no funciona, no hay rehabilitación. Esto es lo que estamos intentando hacer. Es cuando hay un engagement, cuando la persona está atenta en la tarea, está concentrada en que quiere mover los pies, la máquina arranca. Cuando la persona se distrae, la máquina se para, tiene que estar engaged con la tarea. Este es este proyecto. Y el segundo de ellos que estamos haciendo es de manipulación de brazos robóticos. Y aquí, bueno, luego os presentaré algunos resultados que tenemos, muy por encima. Pero bueno, básicamente consiste en incluir un brazo robótico cerca de la persona para realizar tareas de la vida diaria, tipo coger una copa y traérsela a la boca, beber, etc., etc. ¿Vale? Muy bien. Pues voy a hacer un poquito más de énfasis. Bueno, antes de entrar, he contado muchas historias, pero bueno, a ver, ¿esto cómo se construye? Bueno, la primera cosa que tenéis que entender es que una interfaz cerebrocomputador es un dispositivo que tú aprendes a utilizar. Y como tú, o sea, es decir, que hay un aprendizaje tanto de la máquina que aprende cómo son tus ritmos cerebrales, como de la persona que aprende cómo utilizar la máquina. Y hay un co-learning. Entonces, para que haya un co-learning en la persona, lo primero que tiene que haber es feedback. La máquina tiene que dar feedback a la persona. O sea, muchos de vosotros habéis jugado al tenis. ¿Qué pasa cuando me llega la bola? Imaginaos por un momento que yo te tiro la bola y nunca te dijera si le has dado ni tampoco lo sentirás en la mano. No aprenderías en la vida a darle a la bola porque no tenéis feedback. El feedback es que le has dado y he hecho bien el movimiento y lo vas aprendiendo. Es el feedback, ¿vale? Es muy importante en las BCIs cómo tú construyes el feedback. ¿Ok? Entonces, por eso siempre aparecen en la BCI flechas que van desde la máquina hacia la propia persona en sí. Entonces, bueno, para construir una máquina de estas, te hace falta generar un esquema como este. Esto es una silla de ruedas controlada con el pensamiento. Entonces, en primer lugar, lo que necesitas es una tecnología sensorial. Es decir, ¿cómo mides? Como la vamos a ver ahora mismo o con la tecnología, por ejemplo, que tiene Motiv. Y me aparece la señal, que básicamente es una trama de encefalografía. Muy importante. El primer paso es eliminar los artefactos. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Los artefactos, tenéis que pensar que estos sensores miden, es casi un millón de veces menos, o sea, la diferencia de potencial que miden es un millón de veces más débil que una pila de mano. Entonces, cualquier movimiento muscular que tú hagas, cualquier dispositivo electrónico, todo se te mete en la señal y eso te lo emborona. Ahora lo vamos a ver. Incluso los movimientos musculares, faciales, etc. Entonces, la primera cosa que tienes que garantizar cuando construyes una interfaz de blocomputador es que la información que tú procesas viene del cerebro. Y eso se hace filtrando artefactos. Luego los veremos. En segundo lugar, tenemos que extraer las características. Este es el proceso difícil. Me llegan los datos, ¿en qué diantre se está pensando el tipo? Pues eso es lo siguiente que tienes que hacer. ¿Correcto? Es traer las características. Y luego ya, traducirlas hacia la máquina. Tenemos dos lazos de feedback. El primero es, en este momento, la pantalla, que es lo mismo que habéis visto aquí. Cada vez que él se concentra y acierta, tiene un feedback. La pantalla se está diciendo, vas bien, vas bien, vas bien. ¿Correcto? Vale. Es el primer feedback. Y el no feedback lo tenemos con la silla de ruedas. No vas a montar la silla de ruedas y la vas dirigiendo. Claro, si tú piensas que vas hacia la derecha y la máquina va hacia la izquierda, mala noticia, ¿vale? Y ahí tenéis el segundo lazo de feedback. Y esto es una tecnología de interfaz de blocomputador. Cualquier aplicación en la que penséis, siempre tiene que tener un sistema como este de aquí. Bueno, entonces, solo para explicaros lo que son los artefactos, que es una cosa muy complicada y, sobre todo, es lo que lo cambia todo a nivel de investigación y de desarrollo. Son los artefactos. Mira, los artefactos, cuando haces investigación, y sobre todo si la quieres hacer bien, tienes que garantizar que lo que tú usas es actividad del cerebro, no de los músculos, de los ojos, de cualquier cosa. Cualquier actividad muscular que yo tenga, ¿de acuerdo? Tiene un orden de magnitud por encima de la actividad neuronal. Y me va a meter en los sensores y la tengo que filtrar, ¿correcto? Y dirías, bueno, pero esto es encefalografía y esto ya lo llevan haciendo en la clínica muchos años. ¿Qué es lo que haces? Cuando va el sensor y pasa un umbral, paro la máquina. Y ya, cuando ha pasado por debajo, continúo midiendo. Joder, pues vaya negocio de ingeniería que estamos haciendo aquí. Si cada vez que yo parpadeo, la máquina se para durante dos o tres segundos. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Filtros adaptados a las propias personas para eliminar los artefactos sin parar la máquina. Ahí está el kit de la cuestión, ¿correcto? Y esto es precisamente lo que hacemos. En la parte de arriba, lo que veis es, tenéis aquí la persona, en la parte de arriba, veis a la persona parpadear. Esas señales tan grandes, es actividad ocular. Y lo que tenemos que conseguir es filtrarla. Y esto es lo que hacemos en la pantalla de abajo, que es no filtering. A ver. Vale. Entonces, lo que tenéis arriba es la actividad ciega del sensor. Y lo que tenéis abajo es la que uso del sensor. Fijaos que no hace falta ser muy experto para darnos cuenta que ahí tenemos. La actividad de los ojos es casi un orden o dos de magnitud por encima. ¿Qué hace esto? Si yo quiero controlar una silla de ruedas, pues pongo ahí un pequeño umbral y cuando la persona pasa el umbral, me muevo la silla a la derecha, me muevo la silla a la izquierda. Maravilloso interfaz ocular, pero no cerebral. ¿Vale? Entonces, esto es precisamente el primer paso y es lo que hacemos. Con esto garantizamos que la actividad que utilizamos es neuronal. Muy bien. Segundo problema que hay. Dices, bueno, ¿hasta aquí? Dices, bueno, ¿hasta aquí? Ya tengo el sensor, ya tengo la actividad. ¿Qué es lo que hace difícil ahora la interfaz? Bueno, pues lo que hace difícil es que todos los que estáis aquí tenéis la actividad cerebral distinta. Y además, si estuvierais usando la máquina, cuando empiezas a usarla, os va a cambiar. Os va a cambiar porque es no estacionaria. Es decir, Carlos, cuando empieza a controlar la máquina, tiene una actividad. Pero conforme se está cansando, empieza a estar agotado, etcétera, etcétera, la actividad le cambia. ¿De acuerdo? Segundo problema. Es decir, primer problema, todos la tenemos distinta. De manera que ya puedes entender que es difícil hacer una máquina para todos los que estáis aquí. Con lo cual, cuando tú construyes la máquina, tienes que generarla, dotarla con unas herramientas para que se adapte a cada una de las personas. Dos. Dada una persona, la persona le cambian el tiempo. Y tres. Le cambia cuando hace una tarea o una similarmente distinta. Este es el gran problema que tiene la interfaz de cerebrocomputador, lo que hace es difícil. La gran variabilidad que tiene el eje. Por eso, todo el BCI que está haciendo a día de hoy, se hace con aproximaciones computacionales. Los que habéis estudiado redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera, eso es el ABC de la interfaz de cerebrocomputador. Coger a la persona, hacer una pequeña calibración, saber cómo tiene la actividad y diseñar una máquina para él. ¿Correcto? Muy bien, pues así es como se trabaja la interfaz de cerebrocomputador. Bueno, pues ya un poquito por encima hemos visto qué es la interfaz. Vamos a entrar en la aplicación, que es lo más interesante. Bueno, pues este es el segundo dispositivo que se hizo en el mundo de una silla de ruedas controlada con el pensamiento. El primero se hizo en la EPCL, en Suiza, justo un añito antes. Los prototipos son totalmente distintos. Ellos llegaron, o sea, cuando construyes un dispositivo como este, esto es una carrera de obstáculos en la que los vas resolviendo los problemas como vas pudiendo y vas para adelante hasta que llegas al final. Nosotros resolvimos el sistema con una gran carga robótica. Ellos lo resolvieron con una gran carga de decodificación. Ahora ya hay más prototipos en Europa y poco a poco el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Pero bueno, simplemente que entendáis que este fue el segundo prototipo. Entonces, bueno, lo que veis aquí es una silla de ruedas comercial que la compramos y bueno, le hicimos toda la carga de potencia, pusimos un par de computadores a bordo, el de bajo nivel para hacer el control, el de alto nivel para hacer... Y bueno, pues tenemos los típicos sensores de robótica, la biometría para ver cuándo giran las ruedas, un láser para medir el entorno y ya está. Y luego pusimos por encima la capa de interfase de brocomputador, que básicamente es unos sensores para medir la griglidad cerebral y una pantalla para que la persona tome las decisiones y darle feedback a la persona. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y entonces... Vale. Ya tengo la máquina. ¿Cómo muevo la silla de ruedas? Vale. Entonces, bueno, el cerebro es infinito y lo puede hacer de un montón de formas. Nosotros lo hacemos de la forma siguiente, que es la misma que ha utilizado Carlos para hacer el control hace un momento. Mirad, si os olvidáis de la charla, pensadlo por un momento que estéis jugando al juego este de las cartas. Este en el que yo te digo, piensa en una carta. ¡Pum! Las de copas. Y entonces empieza... Es esta tu carta, esta, esta... Y las vas sacando. En el momento en el que aparece la carta, en la que tú habías elegido, ese proceso que te dice, esta es mi carta, vale, es un potencial que está perfectamente estudiado, que ocurre en tu cerebro 300 milisegundos después de que haya aparecido la carta. Es una reflexión positiva en la celulietal del cerebro. Y está muy, muy, muy especificado en clínica. Básicamente, cada vez que aparece una carta que no es en la que estás pensando, la respuesta de tu cerebro es algo parecido a lo que tenéis ahí en verde. Cuando aparece en la que tú estás teniendo, la respuesta es algo parecido en rojo. Positivo es hacia abajo porque en clínica se hace así. ¿Vale? Pues ese es el proceso que tenéis que seguir, chicos. Ahora lo que tenéis que hacer es una máquina para ser capaz de identificar precisamente esto. En el momento en el que sepáis hacerlo, sabéis lo que la persona está pensando, porque os lo está diciendo el sensor. ¿Correcto? Pues este es el principio básico de todas las interfaces de computador basadas en P300. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un poquito distinto esto? Pues, aunque todas las personas que somos capaces de atender, que entiendo que somos todas las que estamos aquí, para ser capaces de atender cualquier tipo de proceso, esta es la señal que nos está diciendo ahora, o esto es lo que estaba esperando, o cualquier cosa en el cerebro. ¿Correcto? Nuestro problema de interfaces de computador es identificar esto. ¿Cuál es lo difícil? Lo difícil es que todos los que estamos aquí la tenemos distintos. En sitios distintos del cerebro, un poquito antes, un poquito después, con diferentes latencias. Bueno, ahí se hace la ingeniería y ya está. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo movemos la silla de ruedas? Pues mirad, la movemos así. Esto que estáis viendo es el mismo interfaz que ha utilizado Carlos, pero lo único que tiene distinto es que hay una especie de ladrillos encima. Esto que veis arriba son las posiciones del espacio donde tú puedes mover y abajo unos botones especiales. Entonces, básicamente, la máquina lo que te hace es concéntrate en la opción que tú quieres. Y tú dices, mi opción sería, por ejemplo, cualquiera del mallado. Y yo te voy a decir, ahora la máquina te va a ofrecer es esta, o es esta, o es esta, o es esta. Cada vez que aparezca una estimulación en la que tú estás pensando, tienes esa respuesta en tu cerebro. ¿Vale? Y es lo que la máquina va a intentar identificar. Os voy a pedir un pequeño ejercicio y es que os concentréis todos aquí. Va a ser muy rápido el proceso. Aproximadamente creo que son unas cinco veces por segundo. Pero voy a colocar una bolita azul en cada una de las opciones. ¿De acuerdo? Entonces, os pediría que mirarais una opción, va a ser muy rápido, insisto, mirarais una opción y tratarais de contar las veces que ha aparecido una bolita azul encima. ¿De acuerdo? 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 Aproximadamente unos cinco o seis, más o menos. ¿Repetimos? ¿Vale? ¿Qué habéis contado? Unas cinco o seis veces, más o menos. ¿Vale? Pues todos los que hayáis contado cinco o seis veces, lo que me habéis dado la máquina son seis ejemplos de señales maravillosas como esa roja que tengo yo allí. Porque para que hayáis podido contar, este proceso tiene que haberse producido en vuestro cerebro. ¿Vale? Y así es como funciona la máquina. Básicamente, te va ofreciendo las opciones y cuando aparece la que tú estás pensando, aparece el proceso. Y ya desplegamos toda la ingeniería para detectar la opción en la que estáis pensando. Y ya está. No tiene más. Entonces, básicamente, lo primero que yo hago, que es lo que ha pasado con Carlos, justo diez minutos antes de que llegárais todos, él ha calibrado la máquina. ¿Qué es lo que ha hecho? Él ya tenía ejemplos otros días. Ha llegado y ha dicho, a ver cómo tengo la actividad hoy. Se ha sentado, ha hecho este proceso, la ha visto, ha entrenado unas máquinas de reconocimiento de patrones y ya está. Y lo ha hecho. Básicamente, después me llegan señales y dice, ¿es la roja o es la verde? Si es la roja, ya sé dónde quieres conducir la silla robótica. Bueno, segundo lugar, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque todos los que habéis tratado con robótica, incluso los que no, podéis entender que yo estoy aquí y le digo a mi silla de ruedas, ve allí, y la silla lo va a ejecutar. Pero, ¿qué pasa por el camino? ¿O qué pasa en la teleoperación por el camino? Puede venir alguien y por ese en medio. Y ahí es donde llega la tecnología robótica. La robótica nos ha enseñado en los últimos años a que, si yo quiero ir allí, cuando vaya, tengo unas cosas que se llaman láser, que lo que puedo hacer es medir el obstáculo y replanificar las trayectorias, etcétera, etcétera. Esto es lo que precisamente se llama tecnología de navegación autónoma. Es lo que en la silla de ruedas, esto que estáis viendo, es realmente lo que ve el robot. Y esto en realidad es la silla de ruedas. La silla de ruedas abre los ojos, el láser ve una zona blanca, libre de obstáculos, unos puntos negros, obstáculos y una zona gris, que no sé lo que es. Y yo le he dicho, búscate la vida y ve hasta el punto azul. Y ella va hasta el punto azul. ¿Qué hace? Tres cosas. Primero, construye una planificación, es decir, si yo quiero ir allí, pues más o menos tengo que ir para allá, que es la línea azul que estáis viendo. Pero claro, conforme yo voy avanzando, necesito construir un modelo. Es decir, necesito, para razonar, para acordarme si he pasado por allí o no he pasado, es lo que estáis viendo aquí. Construyo un modelo para poder razonar y tercero, tengo una capa reactiva de evitación de obstáculos que llamamos nosotros, que básicamente permite tomar reacciones muy rápidas por si ocurre alguna cosa. La combinación de todo esto es lo que hace que, con el interfaz que hemos visto antes, yo doy la posición final, que es ese goal que estáis viendo allí, y la tecnología robótica lo ejecuto. Es un ejemplo claro de tecnología de interfaz de computador con robótica, la que las dos tienen el mismo peso. Bueno, vamos a verlo en marcha esto. Bueno, esto ya lo he explicado. La silla de ruedas, ¿vale? Una silla de ruedas convencional, en la que le hemos puesto un par de computadores a bordo, uno de bajo nivel para hacer el control, uno de alto nivel. Y después tenemos toda la capa de interfaz de el computador y la pantalla, para que la persona vaya viendo cómo la silla construye el modelo y tome las decisiones. Entonces, básicamente, lo que va a hacer es un proceso, el mismo que habéis hecho todos los que estáis aquí, ¿vale? Que es lo que va a hacer la persona que la va a operar. La opción que elijamos la daremos a la máquina y la máquina la ejecutará. Vale, en este momento, la persona ha elegido una posición del espacio que está por aquí abajo. Ha dicho, quiero ir hasta allá, ¿vale? Lo ha hecho decodificando con la interfaz de el computador. Y ahora, esa posición se le da a la máquina y la máquina empieza a ejecutar para moverse hasta allá. Como hemos visto, la silla construye un modelo y es precisamente el modelo que yo le he puesto en 3D, orientado, donde la persona tiene la cabeza, a la persona. Esto es lo que ve la persona cuando opera el robot. ¿Vale? Este proceso ya lo he explicado, que es el proceso de P300, que es lo que acabamos de decir. Cuando tú estás pensando y se te ofrece la opción, lo que te dice lo que tú estás pensando es precisamente esto, que es lo que se utiliza para controlar la silla. Fijaos que la persona tiene las manos puestas encima de la mesa. Eso es porque en todos los artículos de investigación y vídeos de investigación que veáis, cuando estás demostrando que estás controlando algo con el cerebro, la persona no pestañea. Es decir, estábamos totalmente para que se vea que no está haciendo fuerza con las manos, con lo cual podría ser la actividad muscular que se le mete y podría medirla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, está totalmente inmóvil para que demostrar que precisamente esto es un proceso neuronal que está descodificando. Muy bien. Y bueno, finalmente, este es otro de los momentos en los que se ve como la tecnología robótica, bueno, hay una capa ahí de software, pero bueno, que no es muy relevante ahora. Es otro de los momentos en los que la tecnología robótica toma cuerpo otra vez. La persona quiere atravesar la puerta, es decir, quiere salir de la oficina. Esto sería muy difícil hacerlo con una interfaz de lo computador en línea y yo que la he usado es muy complicado, muy complicado manejarla. ¿Por qué? Porque hace unos años, fijaos cómo evita el obstáculo, lo veis, hay una persona que se ha puesto y automáticamente la silla coge y reacciona y lo evita. Esto es lo que te garantiza la robótica. Y en segundo lugar, atravesar una puerta es un problema muy difícil para la robótica. Sobre todo a nosotros, los gerentes del edificio decidieron que para las visitas era precioso pulir el suelo y lo es. Pero cuando utiliza robot, lo que pasa es que no hace más que patinar sobre el sitio. Eso hace muy complicado atravesar las puertas también. Sin embargo, con este tipo de tecnología lo podríamos hacer. Y esto sería muy complicado hacerlo con cualquier otro tipo de interfaz y sin tecnología robótica detrás. Muy bien, perfecto. Bueno, pues en global lo que acabamos de ver es que una persona utilizando únicamente su pensamiento es capaz de salir de una oficina con un entorno dinámico y desconocido con una silla de rodas. Ok. Muy bien. Pues pasamos hacia adelante. Entonces, bueno, pues en este proyecto queríamos hacer dos cosas. Quería tratar con gente con un grado de movilidad medio o una severa discapacidad neuromuscular. Y entonces construimos el robot de telepresencia. Desde un punto de vista de robótica son dos aplicaciones distintas. La razón es porque en la silla de ruedas la persona está colocalizada con el entorno. Ella ve el entorno. En el robot de telepresencia, no. La persona nunca ha tenido por qué estar en ese entorno. Cualquiera de vosotros os puede estar sentado aquí y controlar el robot. Pero vosotros nunca habéis estado en el laboratorio de España. No sabéis cómo es. ¿Vale? Por eso hay que traducir vídeo vivo y hay unas restricciones un poquito más fuertes. ¿Vale? Entonces, esto es el esquema que básicamente es el mismo que hemos visto. Lo único que desde la estación se transmite vídeo hacia donde está la persona y la persona transmite comandos de movimiento hacia el robot. Voy a dar un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto. Pero me gustaría también que vierais cómo es el interfaz. Aquí hay realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la persona nunca ha estado... Si os pregunto qué es lo que estáis viendo tendrías dificultades para saberlo. ¿Vale? Ahí lo que estáis viendo es el laboratorio con unos cartones y unos cilindros que usamos para mover los robots. Pero eso no es trivial. Y menos que identifiquéis dónde están y cuál es la profundidad. Por eso como yo tengo ahí el robot lo tengo con un láser y tengo calibrada la cámara y el láser cojo el láser lo subo lo meto en la cámara y es lo que estáis viendo aquí. Esas líneas rojas que me ayudan a yo tomar las decisiones. Lo que yo o donde yo puedo manejar el robot es la parte de abajo lo que está detrás o no puedo acceder ya ni lo enseño. ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual se construye así. ¿Vale? Y para que veáis podéis elegir una opción si queréis. Bueno pues esto mismo es lo que acaba de utilizar Carlos para mover el robot en España. Así de sencillo no tiene más. Simplemente se concentra cada uno cuenta en las opciones se validan siempre hay que validar siempre que este botón de aquí porque no os olvidéis que al final del camino tenéis un sistema de seguridad crítica. ¿Qué significa? Que hay una persona en la silla de ruedas y tienes que estar muy, 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 muy seguro de qué es lo que quiere. Por eso las probabilidades de que el sistema dé una posición errónea me parece que son 1 a 300 o algo así. Es realmente complejo. ¿Vale? Por eso siempre se hacen las señales de validación. ¿Vale? Y bueno pues este casi me lo voy a saltar porque lo acabáis de ver ahora mismo pero bueno simplemente mientras deciros que este dispositivo que estáis viendo fue pionero hace dos años ¿Vale? Fue los primeros que lo conseguimos lo conseguimos con cinco estudiantes de ingeniería que desde Zaragoza movieron unas tareas muy académicas pero todas muy bien controladas el robot en la Politécnica de Barcelona. Después lo hicimos también desde Japón en un congreso en Nica es el más importante de robótica. Después estábamos muy interesados en saber si esto lo podían usar pacientes. Para ello hicimos una colaboración con Alemania y lo probamos ahí con pacientes de amiotrópica en la tela de esclerosis. No funcionó por supuesto como con una persona healthy sana porque cognitivamente estas personas tienen declive muy grande ¿de acuerdo? Pero lo conseguimos es decir vimos que era factible hacerlo. Ahora hay un par de proyectos en Europa que están intentando construir este tipo de robot para pacientes ¿vale? Y finalmente he puesto Bogotá y Zaragoza porque ha salido bien ¿de acuerdo? Bueno, muy bien Bueno, pues seguimos avanzando y cambiamos un poquito de tercio ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto una siña de ruedas controlada con el pensamiento y un robot teleoperado pero hay una cosa del principio de la charla que debería estar todos de acuerdo es decir sí funciona y se puede utilizar y así varios proyectos en Europa que van muy 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 financiados van a intentar que esto se convierta en algo más tecnológico todavía ¿vale? Pero la pregunta es ¿es una interfaz natural? La respuesta es no No es natural que tú estés mirando una zona de la pantalla y estés contando cuántas veces aparece una bola azul ¿de acuerdo? Muy bien Pues es lo que yo os comentaba con la nueva tendencia de las BCIs Ahora lo que se está intentando hacer es eso ya lo hemos aprendido vamos a intentar decodificar procesos naturales es decir que yo esté aquí quiera mover mi brazo aquí y que yo solamente de la información del cerebro tenga un brazo robótico aquí y lo ejecute ¿de acuerdo? Eso es lo que está intentando hacer ahora y es lo que estamos intentando hacer en el laboratorio ¿vale? Esto es un experimento bastante controlado pero me va a permitir que entenda cómo estamos trabajando es un experimento controlado lo que estáis viendo ahí es un dispositivo bueno pues nada simplemente ocho posiciones en el espacio las bolitas azules es un sistema Bicom 3D capturamos todo el movimiento de la persona donde están colocadas las posiciones del espacio y lo tenemos sincronizado con el electroencefalograma entonces cuando la persona va a la percepción de homing y se mueve ¿de acuerdo? yo sé el movimiento y además tengo sus medidas electroencefalográficas durante el mismo la pregunta es ¿qué información soy capaz de sacar yo ahí? ¿vale? para mover el brazo robótico que está al lado esta es la tendencia que hay ahora entonces este experimento que estáis viendo allí lo que ha pasado en el cerebro es lo que estáis viendo a la derecha lo que veis aquí es el sensor que está colocado contralateral a la mano en la corteza motora entonces lo que pasa es que lo que veis en azul es diferencia estadística de todos los movimientos entonces lo que pasa es que nuestro cerebro antes de que yo lance el movimiento ya se empieza a trabajar son todos los todos los no sé si me da son todos los programas premotores arrancan y son los planificadores del movimiento eso lo estáis viendo allí justo antes de que arranca el movimiento después yo muevo el brazo más de lo mismo utilizo la corteza motora para moverlo lo que estáis viendo y finalmente llego a la posición y vuelvo hacia atrás es lo que estáis viendo allí pues esta es la información que estamos utilizando para intentar conseguir manipular el brazo robótico ¿qué es lo que sabemos hacer a día de hoy? a día de hoy lo que sabemos es decodificar el target de la intención de movimiento es decir solamente de este trozo de eje que está antes de que la persona no sé antes no sé si tiene aquí un pequeño problema con esto a ver ven antes de que la persona haya movido su brazo haya empezado a mover su brazo ya podemos saber a dónde lo quiere mandar esto es súper útil para la robótica es súper útil es decir antes de que la persona ya empiece a arrancar tú ya sabes dónde quiere mover el brazo simplemente lo que tendrías que hacer es generar por cinemática directa donde lo quiere mover ¿vale? es lo que estamos haciendo dos es muy importante también para la robótica para tener un brazo que sepas si la persona lo está moviendo cuál es cuál es el estado actual simplemente el cerebro es decir estoy en reposo estoy planificando el movimiento lo estoy moviendo básicamente sería si aquí tuviera eje sería estoy en reposo estoy aquí o estoy aquí ¿vale? esto se hace para sistemas de supervisión etcétera ¿vale? pues este es un problema un poquito más difícil aunque parece que es más fácil es mucho más difícil y ahora estamos al 60% random es 30 ¿vale? está relativamente bien pero tenemos que seguir avanzando y después muy importante también y sobre todo para la robótica es imaginaos que tenéis un brazo robótico aquí ¿vale? y yo le digo ve allí y el brazo arranca y de repente hace así y tú dices te has equivocado bueno pues eso también se puede detectar es decir si os vais a pensar por un momento hay montones de veces en las que tú estás y de repente dices ostras me he equivocado ese proceso de me he equivocado es el mismo que yo te miro tú estás trabajando y de repente has equivocado me dice se ha equivocado es lo mismo que si veo un sistema robótico él hace algo y de repente hace algo que no es lo que tú querías se ha equivocado pues todos esos procesos están muy especificados y los sabemos medir y los estamos decodificando a día de hoy estamos aproximadamente al 80% básicamente tú tienes un sistema robótico y en el momento en el que te das cuenta que la acción no es la que tú esperabas lo identificas ¿para qué serviría? para corregir el brazo robótico y el movimiento claro ¿vale? ahí ahí bueno muy bien bueno pues estas son las nuevas tendencias de BCI si puedes apagar un momento esto es natural para la persona yo miro un brazo robótico y es natural para mí ver si se mueve bien o se mueve mal yo quiero mover mi brazo es natural moverlo ¿lo veis? esto es la tendencia a día de hoy y bueno muy bien pues ya nos estamos acercando hacia el final entonces bueno pues en el laboratorio ya lo habéis visto estamos con proyectos de rehabilitación ¿vale? pero hay un segundo aspecto que te pregunta si es muchas de estas personas como ya he nombrado antes tienen un declive cognitivo muy fuerte muy fuerte y es que al final se acaban perdiendo entonces la pregunta es ¿podríamos generar algún tipo de entrenamiento mental o algo parecido para intentar o que no tengan tanto declive o que se mantengan una especie de brain training cerebral o algo parecido ¿de acuerdo? muy bien pues este sería el complemento a todo lo que acabáis de ver ahora mismo y si es así ¿vale? entonces hace poco hemos hecho unos experimentos de cognitive enhancement ¿vale? esto sería muy similar a lo que se está haciendo estos años con este dispositivo creo que era la Nintendo pero no estoy seguro no estoy muy puesto este que hacía entrenamiento mental que ibais haciendo cositas y tal 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 y parece que mejoraba la memoria o etcétera etcétera ¿vale? entonces sin ánimo de de ofender a este tipo de dispositivos pero como ingeniero si lo miras dices tiene de concepto un pequeño problema ¿cuál es el problema? si el problema es que yo bueno también a lo mejor es porque vengo de robótica y enseño control pero lo que quiero es actuar sobre un proceso que vive en el cerebro entonces yo como ingeniero que lo primero que pienso tengo que meter un sensor tengo que meter un sensor ahí para ver cómo evoluciona ese proceso ¿de acuerdo? pues esto es lo que lo cambia todo y en el momento en el que te metes el sensor ya estás otra vez en contexto de tecnología Brain Compute Interface ¿vale? y esto lo que hemos estado haciendo es un Brain Training muy similar pero basado en entrenar patrones cerebrales ¿cómo se hace? pues es muy sencillo tú llegas y lo que hemos aprendido a hacer en Brain Compute Interface es a decodificar determinados procesos ¿por qué no decodificamos los que están relacionados con la memoria de trabajo? por ejemplo ¿vale? entonces la memoria de trabajo es masivo en la cantidad de trabajos de neurociencias que aportan que hay determinados ritmos del cerebro que son los que nos dan la entrada o relacionados con esa memoria de trabajo cuanto, digámoslo así cuanto más desincronizado lo tienes en más potencia más memoria de trabajo tienes la pregunta es ¿eres capaz de generar una máquina para conseguir precisamente esto? que una persona llegue y tenga los ritmos así y salga y tenga los ritmos así pues esto es lo que estamos haciendo ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con una estrategia que es archiconocida que es lo que os comentaba que se empezaba ya a hacer hace 30 años que es el neurofeedback básicamente la actividad cerebral decodifico el proceso y cuando la persona lo está haciendo bien le digo bien, bien, bien cuando va mal mal, mal, mal bien, bien, bien mal, mal, mal y la persona cuando va bien se lo voy dando y va con el ciclo aprendiendo a regular los ritmos ¿vale? entonces bueno ¿qué diferencia hay con el neurofeedback? pues una diferencia muy grande y es que precisamente lo que hemos aprendido es el neurofeedback que se ha aprendido hace 30 años es genérico genérico es yo quiero entrenar este ritmo y este ritmo más o menos todo lo tenemos de 8 a 12 entreno esto y esto es justo lo que no podemos hacer con tecnología BCI con tecnología BCI escogemos a un tipo y decimos a ver ¿tú cómo tienes el ritmo? así y ahora desplegamos una máquina para entender cómo se hace el ritmo ¿vale? y es por lo que ahora están resurgiendo este tipo de estrategias con este tipo de tecnología ¿vale? entonces bueno pues orientados a la memoria de trabajo mirad lo que tenéis ahí arriba son las 4 sesiones de entrenamiento normalizadas de los creo que fueron 15 o 20 estudiantes de ingeniería que pasaron por el estudio ¿vale? son sólo 5 días de entrenamiento y 30 minutos cuando llegaron estaban ahí abajo y veis como sesión 1 2, 3, 4 y 5 pero a 5 ya se hace más de control solamente 4 sesiones y esto es cómo entró ese ritmo específico del cerebro relacionado con la memoria y cómo salieron en 4 días ¿vale? aproximadamente la ganancia es de un 150% ¿vale? estaba bastante bastante bien y además se correla con aspectos cognitivos ahí tenéis en las tareas de memoria el grupo de control y el grupo de neurofeedback aproximadamente tienes unas ganancias de un 10% en 4 días que está bastante bastante bien ¿vale? entonces esto ahora ya estamos refinando la ingeniería y lo estamos empezando a aplicar a pacientes no para mejorar sino para frenar el declive cognitivo ellos lo tienen vamos a intentar que no tengan tanto ¿vale? entonces pues bueno lo estamos haciendo ahora y todavía no tenemos resultados y bueno pues ya casi hemos terminado espero haberos convencido a todos de que estáis delante de una tecnología que es la tecnología de interfacer o computador que yo creo que es una tecnología de futuro de futuro porque tiene un montón de recorrido y de futuro porque prácticamente todos los estudios lo dicen así que espero veros a todos utilizándola o bien haciendo ingeniería por encima de ella y ya no terminar sin dar las gracias pues a todo mi equipo de investigación en la Universidad de Zaragoza que prácticamente es a los que pertenece todos los trabajos que yo he presentado si no fuera por los chicos nada de esto existiría y también a la gente de Bitbrain que está tratando de convertir cosas de las que se hacen aquí en productos que realmente sean útiles para la sociedad y bueno muy bien muchas gracias a todos por su atención hola hola dos vamos a empezar con las preguntas online y después vamos a pasar con preguntas físicas digamos presenciales Andrea Bernal se encuentra aquí Rana no hay no hay preguntas online todavía ok entonces ahora sí presencial y regresamos a preguntas en línea después muy buenos mi nombre es Diver Babilonia la pregunta que tengo es si ustedes han pensado en la aplicabilidad de este tipo de tecnología para es que no te oigo lo siento ¿no hay sonido? ¿sí? ok repito mi nombre es Diver Babilonia la pregunta es si ustedes han pensado en aplicar esta tecnología para hacer operaciones o operar de pronto sistemas computacionales a nivel de interfaz gráfico ¿a nivel de? de interfaz gráfico por ejemplo cuando se utiliza el comando voz o sea nosotros seleccionamos por voz o decodifica por así decirlo el tono de voz y uno enseña al sistema ciertas palabras para que pueda operar de pronto el interfaz de Windows aunque eso se hace en Windows 7 o en los antiguos sistemas operativos ¿no se ha extendido el uso de esto por algunos limitantes o porque el común de las personas no lo utiliza? si mira ahora mismo ahora hay muchos grupos que están haciendo precisamente eso un poquito más amplio están intentando utilizar esta tecnología sobre mundos virtuales o mundos aumentados la razón es la siguiente mira la razón y siempre en un contexto de rehabilitación la razón la razón es porque cuando tú haces rehabilitación como una persona rehabilitación motora ¿de acuerdo? hay muchas veces que estás consiguiendo ganancia y no lo ves no lo observa el clínico pero lo puedes observar con la tecnología de interfaz del computador ¿vale? entonces bueno ahí todavía no entra pero donde entra después es ¿puedo yo hacer que estas ganancias sean más grandes antes de entrar en la rehabilitación motora? y la respuesta es sí ¿y cómo lo hago? con las interfaces virtuales o las realidades aumentadas hay muchísimos trabajos ahora que lo que están haciendo es yo quiero rehabilitar mi músculo construyo un exoesqueleto hago la BCI y la BCI la interfaz del computador lo que hace es cuando yo quiero mover el córtex motor o el brazo ¿vale? lo doy y la máquina me hace la rehabilitación ¿vale? lo muevo me hace la rehabilitación ¿vale? el problema es que los pacientes es mucho más difícil que los usuarios sanos entonces usualmente necesitas mucho más tiempo antes de llegar a este tipo de exoesqueletos ¿y dónde haces el entrenamiento? en la realidad virtual o en la realidad aumentada pones un brazo y no lo están haciendo realmente con su brazo pero lo están haciendo en la realidad aumentada prácticamente todos los proyectos que hay ahora mismo de rehabilitación que hay que hacer el computador que involucran exoesqueletos neurorobótica estimulación de activa todos tienen una fase inicial de entrenamiento en este tipo de interfaces y yo es realmente donde ahí veo veo claramente que es imprescindible es que hay que hacerlo ¿vale? Buenas noches mira yo soy un estudiante de pregrado con mi grupo de investigación estamos interesados en comenzar a experimentar con este tipo de interfaz ¿ustedes permiten ese tipo de cosas o lo manejan cerrado o en caso de que lo permitan es demasiado costoso ¿por dónde más o menos podría estar el precio? A ver Aimon para empezar a trabajar en esto la primera elección es el hardware entonces depende del dinero que tengas vas a un hardware más complejo o un hardware menos complejo ¿vale? entonces podemos ahí estamos hablando ya también depende mucho del tipo de aplicación en el que quieras trabajar ¿vale? nosotros por ejemplo toda la tecnología la desplegamos para llegar a pacientes entonces nosotros toda nuestra tecnología digamos que es de categoría o de gama A muy alta porque tenemos que garantizar que los procesos neurodiciativas de la actividad cerebral que medimos es fiel y no puede haber ningún tipo de errores ni de yo qué sé de conductividad de impedancia no puede ser o que se desajuste no puede ser entonces esta tecnología tiene sus problemas tiene sus ventajas es de gama muy alta ¿vale? sin embargo hay un montón de grupos que están empezando con gama más baja ¿vale? gama más baja no quiere decir que sean peores sino que cuestan menos ¿vale? entonces por ejemplo emotiv es un ejemplo muy bueno tienes NeuroSky también tienes otro tipo de ejemplos ¿vale? sin embargo tienes que pensar cuál es la aplicación final porque claro ve lo que quiero decir ¿no? tienes que ver cómo te funciona el sensor en segundo lugar es el software el software tienes ya plataformas que circulan por ahí que son de software libre de manera que además puedes participar bla 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 de manera que eso no es un problema siempre que cerciones que el hardware que has comprado lo soporta la plataforma que tienes detrás y luego a partir de ahí la guerra es procesamiento de señal nosotros hacemos todo en MATLAB entonces es lo que te hace falta bueno buenas noches primero que todo pues agradecerle muy buena la exposición me parece excelente y pues la pregunta que yo tenía es que pues ahorita las investigaciones que estamos viendo es que la entrada al sistema pues viene del cerebro ¿hay algún tipo de investigación en donde la entrada al sistema no la del cerebro sino la máquina y que el cerebro responda a este tipo de entrada? sí sí buena pregunta tienes muchas tienes un proyecto europeo en Europa que solo hace eso lo que está haciendo es en vez de hacer el ciclo hacia allá está intentando hacer el ciclo hacia aquí es decir ¿cómo puedo yo estimular tanto a nivel de hardware en el propio cerebro como a nivel exterior para producir cambios en el cerebro? solo para hacer eso un proyecto ¿vale? y en segundo lugar dependiendo de la aplicación siempre lo haces por dos razones la primera es porque siempre hay un learning y en el momento en el que para que tú aprendas algo algo ha cambiado en tu cerebro siempre cuando usas la BCI como cualquier otra cosa se producen cambios que no son dirigidos son cambios que siempre que lo estás usando o pueden ser dirigidos ¿cómo los puedes dirigir? con lo que yo he contado ahora mismo del neurofeedback o con movimientos la terapia para accidente cerebrovascular se va a mover el brazo ¿pero por qué lo mueven? lo mueven porque al mover el brazo tengo todo el conducto aferente y estoy actuando sobre mi corteza motora ella se activa cuando yo muevo el brazo si lo haces con cualquier exoescreto etcétera también estás actuando sobre el propio cerebro entonces en esas tres cosas podrías hacerlo buenas noches mi nombre es Wilmar Peralta buenas noches mi nombre es Wilmar Peralta mira la pregunta es la siguiente el pensamiento de todos de cada uno de nosotros es distinto o diferente y las frecuencias eléctricas o electromagnéticas que emitimos son distintas cuando tenemos emociones estamos tristes contentos tenemos miedo o sea con cada una de estas acciones la actividad cerebral cambia ¿si? y de qué manera o cómo están ustedes estudiando eso para asumir estos cambios emocionales mentales de pronto en la funcionalidad del experimento miren ahora mismo cuando yo contaba lo del brazo cuando yo contaba lo del brazo por ejemplo o cualquier tipo de interfaz digamos que lo que hemos visto ahora mismo la máquina no se recalibra durante la operación es decir yo calibro la máquina al principio y aguanto 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 y cuando lleve 40 minutos irá ya el performance o 30 irá el performance hacia abajo bla 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 ahora estamos construyendo interfaces de computador que son lo que llamamos las interfaces de computador adaptativas es decir las arrancamos identifican el proceso y lo que hacen es en línea se van de forma no supervisada adaptando tienen una performance inferior pero vas adaptando la máquina sobre la marcha vale hay lo que voy a decir es que hay herramientas matemáticas para poder hacer eso y lo estamos haciendo vale y la segunda cosa que ha dicho es lo que ha dicho con las emociones en los aspectos cognitivos eso se está empezando a hacer ahora y es un problema muy difícil pero muy interesante es decir que detectar las emociones es complicado pero sobre todo complicado lo realmente complicado no es detectar la emoción sino calibrar la máquina es decir cómo calibra cómo pongo yo a la persona en un estado de reposo absoluto etc y cómo le induzco yo después para detectar el cambio entonces eso es lo que se está haciendo muy complicado en este tipo de estrategias no le oigo no le oigo eso hay cosas que se están haciendo y se pueden hacer pero yo aparte no lo conozco porque no lo he trabajado bueno trabajamos durante un tiempo pero muy complicado el problema yo pensé en su momento que había que dejar evolucionar un poquito más la tecnología para poder abordarlo y sé que se está haciendo pero no le puedo ok tenemos unas preguntas ahora que nos hicieron los usuarios que nos están viendo en línea muchas gracias desde en internet preguntan una pregunta doble más o menos primero aproximadamente no podría implementarse el BMI para aplicaciones de audio voz para personas sordomudas es que no acabo se podría aplicar la BMI para aplicaciones de audio de voz para generar voz audio no especifican yo no he visto aplicaciones he visto alguna aplicación he visto alguna aplicación para para escribir con el pensamiento que la podríamos hacer aquí pero son siempre pensadas para personas con fuertes deficiencias neuromusculares la sonificación etcétera yo no lo conozco en sí otra cuando se ve cuando se ve que se puede hacer popular el uso de este tipo de tecnología cerebro computador y otras personas preguntan en qué momento nace la propuesta de crear esta idea cuando se puede hacer modular si se me ha olvidado se me ha olvidado comentar es una pregunta que va relacionada con lo que ha hecho su compañero digámoslo así que claro la pregunta yo siempre estoy pensando en eje comercial que se compra o en dispositivos como estos de aquí o chicos no os olvidéis que esto es un sistema de electroencefalografía es que lo aprendimos a hacer hace 100 años vale tenéis placas en internet para hacer encefalografía por todos los lados y todos los rincones y cualquier estudiante de segundo o tercero de laboratorio de telecomunicaciones en España aprende este tipo de cosas entonces es que lo complicado no es tan complicado tener un hardware incluso si te lo puedes construir tú lo difícil de este hardware es por ejemplo cosas como las que hace Motiv en el cual ha eliminado el gel nosotros antes de poner aquí tenemos que poner un poquito de gel para aumentar la conductividad vale por allá no se hace eso correcto es directo vale entonces bueno siempre te comentaros que a lo mejor para empezar a andar no hay que hacer una inversión tan grande si te coges el destornillador te coges el soldador y empiezas a trastear vale en relación con lo modular insisto ya hay plataformas ya hay plataformas que software que te permite directamente ponerte a trabajar entonces pues bueno está sencillo como te las descargas y ya está vale buenas noches primero felicitarlo por trabajar en rehabilitación de pacientes no muchos se interesan en esa área de pronto buscan otros campos que son aplicables gracias y tengo dos preguntas uno en el proyecto que tienen de la silla de ruedas mientras digamos ya se dio la instrucción se confirmó y durante el proceso en que la silla va en movimiento hay una digamos así reconfirmación de la señal en la capa occipital para mirar que se esté yendo al lugar que el paciente desea ir y la otra pregunta es en el caso del proyecto del movimiento de eliminar aún más la interfaz y que sea del pensamiento del movimiento del brazo robótico para un movimiento grueso la corteza motora es muy buena porque identifica el destino pero cuando quieran avanzar más en la investigación a movimientos más finos están pensando también hacer análisis de la corteza del cerebelo que es la que hace los movimientos finos vale gracias la primera respuesta es que en la silla de ruedas cuando la estamos manejando digamos que el estado donde se quedó ese proyecto fue en digamos desde un punto de vista de robótica es darle el destino al robot y el robot lo ejecuta digamos que apagamos la máquina cuando está entremedio y está siendo operada vale no hacemos nada entremedio lo que podríamos hacer ya no tanto sería la corteza occipital sino sería toda aquí la corteza central identificar si la silla va hacia un sitio erróneo identificar que se ha producido un error para corregir la máquina vale pero en cualquier caso la respuesta es justa y es correcta entremedio no hay no hay corrección vale en la silla de ruedas es un poquito más severo pero en la teleoperación es muy justo es muy justo porque el robot está en España y ahí tengo unos tremendos problemas de comunicación de transferencia de vídeo etcétera entonces es muy conveniente mandar el comando el robot lo ejecuta me dice ya lo he ejecutado y ahora yo mando otro ese proceso es más natural y en segundo lugar lo que nombra es también totalmente justa la pregunta en lo que sería el control del brazo robótico digamos que ahora mismo el nivel de la investigación es mucho más básico lo que queremos ver todavía es la pregunta es mucho más sencilla si al final del proyecto que nos quedan cuatro años este proyecto del brazo robótico si al final del año podemos sentar a una persona con accidente cerebrovascular vale que luego hay que claro la BCI con una persona sana está muy bien pero luego hay que ver el eje de la persona con el ACV vale pero bueno siguiendo aquí si pudiéramos entrar a una persona que ella pensara donde quiere hacer el movimiento analítico porque estamos en rehabilitación los movimientos son analíticos y en el momento en el que ya lo sepamos en vez de un brazo robótico un exoesqueleto le mueva y durante este movimiento yo voy monitorizando que hay un engagement por eso los estados que yo nombraba hay un engagement estamos muy satisfechos porque estamos haciendo una rehabilitación en la que estamos metiendo en el bucle el propio cerebro en sí vale no es simplemente un movimiento es un movimiento cuando el cerebro lo está queriendo hacer entonces si de aquí a cuatro estamos ahí éxito entonces para eso estamos trabajando bueno una última pregunta buenas noches me oye si yo tuviera si yo tuviera la intención de formar un grupo de investigación con personas comunes y corrientes con ciudadanos de la calle alrededor de si yo tuviera un grupo de investigación si tuviera la intención de formar un grupo de investigación con ciudadanos corrientes de la calle sin una formación científica técnica cuál sería el punto para empezar aplicación siempre lo que tendrías que hacer es colocarte siempre en el nivel de aplicación cuando he empezado la charla he hablado de cuatro niveles que es el hardware el software la decodificación que es la guerra lo más complejo y el nivel de aplicación hay incluso empresas y equipos que se dedican solo al nivel de aplicación y lo que hacen es utilizan ya todo lo que está hecho es decir esta interfaz de P300 que ya acabo de ver lo hemos visto para mover una silla lo hemos visto para operar un robot pero yo le pregunto si en vez de hacer eso fuera para adivinar la carta a nivel de ingeniería que cambiaría nada entonces es que al final les enseñaré una carta otra otra y cuando detecto la señal pongo el umbral y ya sé la carta en la que está pensando si quisiera hacer una navegación en un entorno virtual más de lo mismo no cambia nada ¿entiendes? es decir que me colocaría en un nivel de aplicación utilizaría algún tipo de decodificación que se conozca muy bien y que ya la hayamos tratado y que incluso en las plataformas de software libre ya te la bajas hecha no tiene ni que hacerla pero te colocas haciendo la aplicación que estuviera por encima si fuera robótica un robot que se mueve internet cualquier otra cosa ¿visto? de hecho hay hasta empresas ahora mismo hay una empresa en Canadá que está en capa de aplicación ella lo que hace es organiza lo que llaman ellos como experiencias BC una experiencia pues como en actos en los que la gente quiere vivir una experiencia con la BC y vaya están en capa de aplicación manejan el entorno manejan como se colocan las personas como hacen el entrenamiento etcétera pero lo que está por debajo es siempre lo mismo ¿vale? son capas de aplicación siempre bueno doctor Mínguez muchas gracias por esta charla magistral démosle por favor un aplauso de nuevo al doctor Mínguez muchísimas gracias los invitamos en 15 minuticos aquí en el área de Campus Party de Barcamp a una conferencia muy interesante de robótica en los procesos de manufactura integrada por computador a cargo del ingeniero Gunther los Müller Project Manager de Interitec en Israel muchas gracias y nos vemos mañana a mediodía con Paul Kangar